Ya son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península. ¿Y hace rato que tenías que estar aquí? ¿Dónde andas? Se está nevando de cojones. O sea que no vienes. ¿Cómo vais? Mal. Esto se está complicando. Hay que sacar coches de ahí cuando antes. ¿Tú veras? ¡Avisad a los policianos! ¡Se están atracando, hostias! Acaban de llamar diciendo que se está cometiendo un atraco. ¿Dónde de aquí? Venga, no me jodas. Es el único agente que tenemos ahí. ¡Cierto! ¿Tú quién eres? Por favor, se acuerda a mi marido. Por favor, tiene que ayudar. Tranquila, tranquila. Necesito que los localice hasta que lleguemos nosotros. No le estoy pidiendo que se frente a ellos. ¿Qué hacemos ahora? Venga por ellos. Dirección al túnel 3. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Para! Pero lo veríamos en esa cámara. ¡Para! ¡Hay que cortarles el hueso! Puta nochecita de reyes.